Travelleros, luego de viajar alrededor de 6 horas en autobús desde Río de Janeiro, llegamos a la genial ciudad de Sao Paulo. Si te perdiste el video anterior de nuestro viaje desde Chile a Río de Janeiro, te lo dejo acá arriba para que puedas verlo y sigas en orden este viaje Brasil 2022. Y bien, ustedes seguramente se preguntarán por qué Sao Paulo, teniendo a Río de Janeiro que es más turística y etc. Bueno, Travelleros, a mí me fascina conocer ciudades imponentes y disfruto muchísimo el turismo de Metrópolis. Si no lo sabían, Sao Paulo es la ciudad más poblada de América y del hemisferio occidental, además de ser entre las aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Por otro lado, Sao Paulo es la ciudad brasileña más influyente en el escenario global, siendo en 2016 la onceava ciudad más globalizada del planeta, imagínense. De igual modo, es un importante centro financiero y muchas fuentes la ubican como la mejor ciudad para hacer negocios en América Latina, tanto que es llamada por los brasileños la ciudad que no puede parar. En el año 2017, Sao Paulo fue catalogada como la ciudad con más multimillonario en América Latina y América del Sur, y la cuarta del continente. Sao Paulo es uno de los grandes centros de cultura, entretenimiento, moda y negocios a nivel mundial. Por esto y mucho más, no podía dejar de perderme esta joya cosmopolitan. Bien, como pudieron ver, Sao Paulo es una ciudad enorme, por lo que tiene muchos terminales terrestres o rodoviarios. En nuestro caso, decidimos escoger el terminal rodoviario Tietche, porque está ubicado en una estación de metro y es fácil conectarse con otros lugares. Llegamos aproximadamente a las 6.30 de la mañana. El terminal Tietche es muy lindo y muy grande, hay tiendas y lugares para comer. En la entrada del metro compramos un ticket para un solo viaje con un valor de 4.40 reales, es decir, unos 800 pesos chilenos o un dólar. Como se pueden dar cuenta, este metro tiene muchísimas líneas y conexiones, pero si has usado sistema de metro antes, te será muy sencillo moverte en el de Sao Paulo. Por fortuna, escogimos un hotel estratégicamente en la misma línea del metro y altura de la avenida Paulista, que es una de las avenidas más icónicas de la ciudad. Como todo metro de una ciudad grande, comenzando la mañana estaba repleto de gente que iba al trabajo, pero a pesar de esto me sentí muy seguro de sacar mi cámara y grabar. Nuestro hotel escogido fue uno bastante cómodo y muy ejecutivo de la cadena Trip by Winham. La noche con un valor de 300 reales aproximadamente para dos personas con desayuno incluido. Y como llegamos a la hora del desayuno, pues aprovechamos para comer. Y ustedes no saben lo que yo amo un hotel con desayuno. Y acá en Sao Paulo tuve la posibilidad de probar sabores que tenía años sin probar, como la lechosa y la mermelada de guayaba, y sabores nuevos como el famoso pan de queijo o pan de queso de Brasil. Y una de las cosas que siempre han recomendado a probar cuando vienes acá a Brasil es el pan de queijo, que en español significa pan de queso, así que vamos a probarlo ahora a ver qué tal con ustedes. Ok. Es como una masa revuelta como con queso amarillo. Está exquisito, es tuchito, de verdad, pueden ser muy adictivos, te lo recomiendo. Estamos listos ya para salir a conocer Sao Paulo, son las 4.23 de la tarde, hora Brasil, y ya estamos listos para salir. Esto es el outfit del día de hoy. Ya dormimos, ya comimos, ya estamos repotenciados y estamos listos para conocer la ciudad económica más importante de Latinoamérica. El primer panorama del día fue conocer la tan mencionada Avenida Paulista, la cual separa los barrios de Jardín Paulista y Belavista. Es la arteria principal de Sao Paulo y la más famosa. En ella se concentran los mayores rascacielos, muchos con helipuertos, usados por personas de negocio para movilizarse y evitar el tráfico. De hecho, cuando se concebió su construcción a finales del 1800, se hizo a petición de las élites que buscaban un lugar donde establecerse, apartado de las zonas más populares. Se llama Avenida Paulista en honor a los paulistas, el gentilicio de Sao Paulo. A fines del 1920, su nombre fue cambiado a Avenida Carlos de Campos, en homenaje al expresidente del estado. Pero la reacción de la sociedad hizo que la avenida volviera a tener el nombre con el que fue creada y por el cual es conocida hasta los días de hoy. Avenida Paulista. Viajeros, ¿cómo están? Y si de capitales se tratan, estamos en Sao Paulo conociendo la icónica Avenida Paulista. Frente a mí está el McDonald's número 1000 de Sao Paulo. Tenemos esta avenida principal que tiene por lo menos ocho carriles de lado y lado. Vamos a seguirla conociendo y les vamos a mostrar todo acá en este canal. Entre algunas de las cosas que pudimos ver se encuentra, por ejemplo, el Museo de Arte de Sao Paulo, al cual no pudimos entrar porque estaba cerrado. Los estudios de CNN de Brasil. Y el icónico McDonald's número 1000 de Brasil. Y nos dimos cuenta que en Brasil al McDonald's se le dice Meki por cariño. Al caer la noche, la ciudad se iba encendiendo y los rascacielos iluminándose. Es de verdad una gran experiencia. Luego de recorrer la avenida, nos regresamos al hotel, pero vimos que en varias partes había un local llamado Pasteles de María. Un restaurante al paso como tipo de empanadas. Así que decidimos probar. Muchachos, y si hay algo que es imposible de dejar de ver o obviar en la calle, es que la gente toma cerveza en todos los lugares. Incluso este lugar está en varias partes de la avenida Paulista. Se llama Pasteles de María. Son como unas empanadas fritas. Nosotros pedimos dos para probar, como con un bollo o algo así. Y bueno, también la cervecita como para adaptarnos al calor y la humedad de Sao Paulo. Salud. Esto es como un pastel de papa. Cuesta 13 reais. Está súper bueno. Ahí se me cayó. Bueno, la verdad es que uno es de carne molida. Es más espacio en blanco que carne molida. Pero bueno, vamos a probar. Mientras el sabor sea rico, todo ocurre. Es como un pastelito venezolano de carne molida. Con tarta. Y aquí está la japa. Es como una especie de carne o yapa. Con queso o algo así. Tiene más relleno que el anterior, sí. Igual es más caro. Este cuesta 22 reais. Y así terminó nuestro primer día en la ciudad de Sao Paulo y nos fuimos a dormir. ¿Dormir? Ni pensarlo. Por esas casualidades de la vida, mis amigos de Insomnia Media, una productora de Chile, organizaban un evento en Sao Paulo. Y esa noche tenían una visita a la famosa Escuela de Zamba Unidos de Vila María. Una icónica institución con más de 60 años de historia. Ganadora de muchos desfiles de carnaval. Y a pesar de que los desfiles los habían movido para el mes de abril por el COVID, el carnaval en esta fecha estaba prendido por toda la ciudad. Y pudimos conocer cómo celebran los carnavales de verdad, verdad, los paulistas. Esta escuela es como un galpón gigante. Es una especie de club social que está abierto al público los fines de semana. Y allí puedes disfrutar de un ambiente muy típico de Brasil con el verdadero gentilicio paulista. Y además, tomarte una o más caipiriñas. Si bien queda un poco alejado de nuestro hotel y de la zona céntrica como tal, en Uber todo es posible y llegamos por un valor de 30 reales. Hay inclusive una pequeña tienda de recuerdos y ropa de la escuela para colaborar con la institución. En donde podrán encontrar muchas cosas lindas, recuerdos de una de las escuelas de samba más importantes de Sao Paulo. Yo ya tengo la mía, que dice Vila María. Bien, aquí estamos con Cris Jenny. Cris Jenny es la encargada de esta tienda de souvenirs. Cris Jenny, me contabas que lo que se recauda en dinero y moneda va para la escuela y otra para la tienda. Eso es para el proyecto social de la escuela. Acá son muy receptivos, son muy receptivos, ¿verdad? Muy receptivos y Brasil es lo máximo, Sao Paulo es lo máximo y Vila María es lo máximo. Si vienes a Sao Paulo, aprovecha de venir a este lugar. Esta fue una experiencia que nos permitió conectar con la esencia de la buena vibra del brasilero. Ahora sí, se nos fue el primer día. En nuestro segundo día en esta gran ciudad, quisimos conocer parte del centro, donde se encuentran todos los poderes, la Catedral de la Ciudad y el icónico barrio de Liberdagi. Pudimos caminar sobre el concurrido viaducto do Chá, que en portugués significa viaducto del té, que fue el primer viaducto construido en la ciudad, primero en metal y madera, y luego demolido cuando la ciudad empezó a crecer y levantado nuevamente en concreto. El viaducto es bien particular, hacia un lado tienes el Váledo Añangabao, un parque abierto en donde se llevan a cabo manifestaciones y concentraciones públicas. Y al otro lado tienes la avenida 23 de Mayo, una de las más importantes arterias de transporte vial de la ciudad. Bueno, estamos ahorita caminando por el casco histórico de Sao Paulo. Nos encontramos con un amigo chileno, un amigo brasileiro, su pareja, y esta es la parte histórica. Hoy es sábado y como es sábado, bueno, tenemos mucho, mucho, mucho turista, mucha gente. ¿Qué se siente vivir en Brasil todo este tiempo? Yo sé que estás asustado por el teléfono. Eso mismo, no, es un ambiente muy diferente del ambiente de Chile. Ahora mira, si vamos para allá, ya está la zambada de carnaval. De igual modo, en el casco histórico tienes otros grandes edificios como el Teatro Municipal y la Catedral. Y a pesar de que era un día feriado por el carnaval, a esta última sí pudimos entrar. Es uno de los cinco templos góticos más grandes del mundo y es la iglesia más grande de Sao Paulo. En la cripta están sepultados varios personajes importantes de la historia de Brasil. Nuestros amigos que viven en Sao Paulo nos advirtieron de tener mucho cuidado, ya que en los alrededores del templo es notoria la indigencia y al ser un sitio turístico es un punto ideal para la delincuencia. Así que mi recomendación es ir en grupo o si vas en solitario, intenta no sacar o mostrar cosas de mucho valor. Es mejor evitar malos ratos. Nos despedimos de nuestros amigos y tomamos camino al famosísimo barrio de Liberdaji, el cual es reconocido por su amplia propuesta artística y culinaria japonesa. Por si no lo sabías, Brasil y específicamente Sao Paulo tienen la comunidad japonesa fuera de Japón más grande del mundo. Estamos hablando de más de 2 millones de japoneses, seguidos por Estados Unidos con 1.500.000 y extrañamente le sigue Perú con 160.000 japoneses. Lo primero que te recibe en el barrio son los muchos puestos de comida rápida y puestos de jugo de caña y agua de coco. Acá no pude resistirme, tenía años que no probaba el agua de coco, así que compramos una. Es como un mercado persa. Hay muchos puestos de tecnología, comida, entretención y textos japoneses. Empezaba a hacer hambre y decidimos comer en un local llamado Tsukiya, una franquicia de comida japonesa, sopas y ramen. Bien chicos, y una visita al barrio Liberdade no podía estar completa si no se comía comida japonesa. En este caso vinimos a un lugar que se llama Tsukiya, que es una franquicia de comida tipo bol, tipo ramen. Este es como el plato estrella, yudón tradicional, cuesta 19 reais y es carne con arroz. De verdad está súper súper rico, pedimos otras cositas que ya les vamos a mostrar. Viajadoras, definitivamente un lugar que no te puedes perder cuando vengas a Sao Paulo, es el barrio Liberdade, el barrio japonés de esta ciudad. Nosotros estuvimos todo el día comiendo, pasándola rico. Tienen que venir acá, tienen que esperar a la noche para ver este espectáculo de las luces de los faroles japoneses cuando se encienden. Mientras tanto nosotros seguimos conociendo Sao Paulo. Luego de volver al hotel y darnos una ducha, volvimos a salir y quisimos ir a discotequear. Fuimos a la famosa calle Augusta o Rua Augusta, una calle de bares y discotecas, y aprovechamos de entrar en un bar. Por un precio de 100 reales, te dan una tarjeta con una carga de 60 reales para tomar tragos, que oscilan entre los 10 y los 15 reales. Lo que pude notar de este disco es que toda la música era brasileña. Todo era en portugués. Nunca, escúcheme bien, nunca sonó nada en español. La única canción que me supe fue Shibom Bom Bom, que sonaba muchísimo en los años 2000 en HTV. Y así se nos fue nuestro segundo día en Sao Paulo. Nuestro tercer día en esta ciudad era un día de parques. Y en una ciudad como Sao Paulo, con tanta vegetación y tanta ciudad, sabíamos que habrían parques geniales. Luego de desayunar en el hotel como si no hubiera un mañana, salimos a uno de los parques más importantes de la ciudad. Así es, viajadores, un lugar que no puedes perderte dentro de Sao Paulo. Es su principal pulmón verde, con más de 2 kilómetros a la redonda de extensión de distinta flora, fauna, gente haciendo ejercicio, mucha humedad. El principal parque de la ciudad y considerado el Central Park de Sao Paulo. Bienvenidos al Parque do Ibirapuera. Este parque, cuya entrada es gratis, posee un área de 1,58 kilómetros cuadrados o 158 hectáreas y tres lagos artificiales que se interconectan. El parque posee flora y fauna variada y puede ser recorrido a pie o arrendando bicicletas. Bueno, nosotros nos quedamos dormidos por 30 minutos frente a la guiña. De verdad, hay mucho calor, mucha humedad, pero se la pasa bastante, bastante rico. Así como para descansar un ratito en la tarde, está súper cool. Al salir, nos topamos con un puesto de helados de acai, o como se pronuncia en portugués, acai. Un fruto rojo, similar a un arándano, que se cosecha en las selvas tropicales de Sudamérica. Viajeros, y también lo que tienen que tomar acá cuando estén en cualquier parte de Brasil es este helado, que es como un sorbete de... es como morado, es como una fruta exótica. Le ponen como frutas, frutos secos, avena, maní. Le ponen leche condensada y hasta leche en polvo. Plátano. Vamos a probar a ver qué sabe. Esto parece como una merengada. Mmm. Es como... es como mora. O como ciruela, pero un poco más ácido y es bastante refrescante. Cuesta este pote 10 reais. Así que, peguémosle. Viajadores y cruzando el parque de Ibirapuera, tenemos enfrente el parque de las Banderas, con una icónica estatua como de una guerra, como de un barco. Investigaré y les explicaré más. El monumento a las Banderas está hecho en granito y mide 50 metros de largo y 16 de altura. Fue inaugurado en 1953 junto con el mismo parque de Ibirapuera. Es una obra que representa a los bandeirantes, que eran miembros de las bandeiras. Compañía de aventureros organizadas en Sao Paulo entre los siglos XVI y XVIII. Estos hombres se organizaban para hacer recorridos por toda la extensión de Brasil, buscando metales, piedras preciosas y capturando indígenas para esclavizarlos y venderlos. Además, lograron extender los límites de Brasil que, de 3 millones de kilómetros, alcanzó 8 millones de kilómetros cuadrados que actualmente tiene este país. Muchachos, dejamos detrás el parque de Ibirapuera y ahora estamos caminando hacia el parque de Independencia. Son como 20 minutos en auto, un Uber nos costó 25 reais y lo lindo es que ahora está la puesta de sol. Vimos que este parque es totalmente distinto, es como un parque honor a fuerzas armadas o algo así. Y hay una vista preciosa de jardines y de la bandera de Brasil. El parque Independencia está en el barrio de Ipiranga, en el sur de la ciudad. A pesar de que no es muy antiguo, ya que fue inaugurado en 1988, este lugar ya hace parte del patrimonio histórico de la población y allí se encuentra el Museo de Ipiranga o Museo Paulista. Lamentablemente, este museo se encontraba cerrado por remodelación, pero a la distancia se pueden ver los jardines de estilo francés, con un estilo muy similar a los del Palacio de Versalles. Bien chicos, ya dejamos atrás el castillo, el museo, y ahora estamos caminando hacia una de las estatuas principales que están allá. Es espaciosísimo, a diferencia del parque de Ibirapueira, este es un parque como, son como unos jardines de algún castillo, inferimos que es el castillo de allá atrás, y hoy día es un parque para las personas. Hablemos un poco de historia. Y vayamos 200 años atrás, ya que este lugar guarda uno de los momentos históricos más importantes de la historia política y social de Brasil, pues acá se llevó a cabo el famoso grito de Ipiranga. Cuando don Pedro I, un monarca portugués, hijo del entonces rey de Portugal, Juan VI, proclamó la independencia de Brasil a Portugal en el año 1822. Esta declaración de independencia, a diferencia de otros países de la región, fue muy pacífica. No hubo revueltas políticas, tiros, soldados heridos o sangre. Fue solo una proclamación que Pedro I le hiciera a su padre, el rey de Portugal, Juan VI, y con ello a la corona portuguesa. Muchos historiadores y políticos argumentan que este grito no fue más que una jugada de la monarquía por mantener las comodidades de la burguesía de Brasil. Al tiempo que se le daba una leve calma al pueblo brasileño, que ya se venía agitado por la independencia de sus países vecinos, mediante una transición política y sin conflictos. Bueno, luego de esta pincelada de historia brasilera, les puedo contar que hoy en día reposan en este lugar los restos de don Pedro I, quien declaró la independencia, y sus dos esposas, la primera, la archiduquesa Doña Leopoldina, y la segunda, la emperatriz Doña Amelia. Después de todo un día de caminata por parques y conocer parte de la historia paulista y brasileña, volvimos al hotel para salir a comer. Nos recomendaron ir al barrio Morumbi, uno de los barrios más lujosos de la ciudad de São Paulo. La verdad, como era de noche y andábamos en Uber, solo fuimos a conocer un centro comercial, el shopping Morumbi. Allí nos detuvimos en el restaurante Fogo de Chão, con modalidad de rodiccio, de carnes o un all you can eat. Famoso por haber nacido en Brasil, hoy cuenta tan solo en São Paulo con 5 sedes y en el resto del mundo más de 60, cuya expansión principal ha sido en Estados Unidos. La verdad, había que probarlo. El plato cuesta 180 reales, y como todo rodicio, tiene muchísimos contornos. Para acompañar el show de cortes de carnes que van llevando a tu mesa. A diferencia de otros rodicios, en los que usualmente es el mismo sistema, tienes contornos, fríos, calientes, y luego la carne. Este es uno de los primeros rodicios que yo veo súper top. A lo mejor varios en Brasil son así, no lo sé, pero acá en Fogo de Chão es de verdad súper rico. Hay de contornos salmón, huevos de codorniz, queso búzala, búzala de mozarella, tomate cherry, tabulé, tomates deshidratados, pimentones deshidratados. De verdad, toda una experiencia riquísima a nivel culinario para hacer un rodizo. Los tragos van en promedio de 30 a 40 reales, y las cervezas parten desde los 16 reales. No sabíamos por qué no nos traían carnes, es que te dan este circulito. Si lo tienes del lado rojo, como estaba, es que no quieres que te sirvan carnes, tienes que ponerlo del lado verde para que te sirvan carnes. Al salir del restaurante, quisimos caminar un poco para conocer la zona, y repentinamente se nos apareció una estación de metro, así que aprovechamos de tomarlo, ir hasta nuestro hotel, y así cerramos nuestro tercer día en Sao Paulo. En nuestro cuarto y último día de esta ciudad brasilera, quisimos descansar para tomar fuerzas para la noche y regresarnos a Río de Janeiro. En este último día en Sao Paulo, nos levantamos súper tarde, y quisimos lavar toda la ropa sucia que teníamos, y recargar outfits. Y la verdad, fue la mejor decisión que pudimos tomar. Viajadores, y si ustedes como nosotros, van de distintas ciudades en Brasil, y evidentemente ensucian ropa, acá en Sao Paulo, por ejemplo, hay muchas lavanderías autoservicios, en este caso vamos a una que se llama la batería Fast, que nos recomendaron que fuéramos, porque es self-service, es moderna, y sobre todo es barata. El sistema es muy bueno, y todo es autoservicio. Amigos, les explico un poco cómo funciona este sistema, que es súper bueno, si ustedes llegan a Brasil, y van a cambiar de ciudad a ciudad, para que no tengan tanta ropa sucia. Lavar cuesta 15 reais, secar cuesta 15 reais, todos son casi 30 reais, básicamente es todo lo que quepa en esta ropa, ropa suya, metes todo allí, acá pones que eres extranjero, pones tu número de pasaporte, pagas, seleccionas el numerito, le das ok, metes la ropa y le das play. Luego de eso, lo mismo para secar, lavar son 30 minutos, secar son 45, y luego en esta otra cesta, metes la ropa limpia, ya doblada. Luego de esta lavada express de ropa, pedimos un Uber que nos llevó nuevamente, al terminal rodoviario Tietcé, de Sao Paulo, listos para tomar nuestro bus con destino a Río de Janeiro, y posteriormente a la linda población de bucios. Bien amigos, y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos vinimos tan temprano a Río, y no esperamos hasta más tarde, tipo medianoche, para salir y estar a 6 de la mañana? Y es que extrañamente, acá los precios, las tarifas de los autobuses, cambian muy drásticamente, entre hora y hora. Un autobús que salía a las 11.30 de la noche, 11.40 de la noche, y nos costaba 120 reais por persona, somos dos personas, eran 240 reais. Si lo comprábamos a las 8 de la noche, 8.45 de la noche, como de hecho lo hicimos, nos costaba cada uno 69 reais, es decir, nos estamos ahorrando casi 120 reais por dos personas, que fácilmente puede ser todo un día de comidas, o una noche de hospedajes, entonces es súper importante, que cuando vayan a hacer estos traslados, vean en la pantalla, porque cuando te venden el ticket, te muestran en la pantalla, cuáles son las horas más económicas, para que ahorren dinero. En el próximo video, te mostraré de cerca cómo son las playas de Búceos, una perla preciosa de Brasil. De Sao Paulo me quedan unas ansias de volver, es una ciudad encantadora, una combinación preciosa de mucha vegetación y modernidad, me recordó muchísimo a Caracas, creo que por eso la conexión que tuve con este cosmopolitan desde el momento que la pise. Definitivamente volvería sin pensarlo. Si este video te ha gustado y te ha servido, dale like y suscríbete a mi canal. Y si alguien viaja a Sao Paulo, compártelo, para que aproveche de informarse sobre lo genial que es esta ciudad.